Despierta Despierta y jamás Quiero olvidar Desde este día encuentras Tu verdad Presa perdida La fiera te va a matar Serpiente Fuego y sal Las piedras no mienten No matan y mueren Al velo Quimaran En ojos abiertos Se pueden ver más allá Humor De hierba Alcool y miel Late la piedra Humor Humor No matan y mueren No matan y mueren El velo El velo Quimaran No matan y mueren 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!